El director jurídico de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, Pedro Olvera, se encuentra bajo investigación por ausentarse de sus labores burocráticas para participar en un evento de tinta partidista durante su horario de trabajo. El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, informó que ya existen carpetas de investigación derivado de la presencia de este funcionario en el evento que se desarrolló en un conocido hotel la mañana del pasado miércoles 13 de marzo. Leal Tobías señaló que no se solaparán este tipo de actitudes por parte de ningún servidor público al servicio de Gobierno del Estado, por lo que aseguró que habrá sanciones en caso de comprobarse este hecho. Tengo entendido que la propia Oficialía Mayor y creo que la contraria abrió una carpeta para investigar el caso. ¿Podría haber alguna sancionada? Sí, claro. Si está en hora de horario no debe hacerlo. Con información de Esrubal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.